En todo el mundo se conmemora el Día del Libro. Lamentablemente también se usa la fecha para cometer ilícitos. La Brigada Investigadora de Delitos Económicos Bridec de Linares desplegó operativos para abordar la presunta venta de libros falsificados en la vía pública de la comuna. Tras una inspección, se confiscaron 111 textos avaluados en 2 millones de pesos y se detuvo a una mujer por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. Durante el día de hoy, en horas de la mañana, personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Linares, realizando labores investigativas propias del área de delitos económicos, se percató de la presencia en la vía pública, acá en la ciudad de Linares, de un puesto que comercializaba diferentes libros. Tras realizar una verificación con la vendedora de este local, manifestó espontáneamente la falsedad de los mismos. Los hallazgos se informaron a la Fiscalía de Linares, mientras que los libros fueron remitidos al Laboratorio de Criminalística Regional de Talca para su peritaje. Fiscalía de Linares